Contanos. Juca, en este primer móvil yo no quería andar con chiquitas, entonces tengo un invitado muy importante. ¿Sabían ustedes que el mejor piloto de motos de Sudamérica es uruguayo? Es uruguayo y está con nosotros, se llama Maximiliano Gerardo. ¿Cómo andás, Maxi? Bienvenido, felicitaciones. Hola, buen día. Bueno, muy contento por este logro obtenido este año, que salimos campeones, así que nada, a seguir en este camino que venimos bien. Vamos a contarle un poco a la gente, ganaste una competencia en Brasil y es la primera vez que un uruguayo y que una persona que no es de Brasil gana esta competencia. Contanos de qué se trata. ¿Qué fue? Sí, bueno, fue en el campeonato brasileño de Superbike, el Superbike Brasil. Un campeonato muy competitivo que hoy en día es el más fuerte de Sudamérica, del continente, y bueno, un orgullo enorme poder haber ganado el campeonato y también poder haber sido el primer extranjero en salir campeón en este campeonato, que nada, tiene un nivel increíble de pilotos, de equipos. Entonces, nada, fue un logro muy importante para nosotros. Como ver, no estamos solos, estamos con su compañera de equipo acá, con la moto, que te acompaña en todas estas batallas. Y Maxi, vos tenés una historia con esto, ¿no? Hace años que estás vinculado a las motos. Contame cómo empezaste. Sí, empecé a los 5 años a competir en motocross, y bueno, hasta los 14 corrí motocross. Después me pasé a lo que estoy hoy en día, que es la velocidad en pista. Y bueno, pudimos obtener 8 campeonatos nacionales, 3 en Brasil, 3 en Argentina, 2 en Uruguay. Estuvimos corriendo también en Europa, en el Mundial de Superbikes, en la categoría Superstock 600, obteniendo un récord de pista en Portimao, Portugal. Y bueno, así que hace unos cuantos años que estamos corriendo en moto y seguimos hoy en día. Y ahora vamos a hablar del futuro, porque yo sé que Maxi tiene algunos sueños, que los vamos a contar, para que también darle fuerza y que se puedan hacer realidad. Pero todo deporte tiene un comienzo de chiquito y muchas veces emocional. ¿Cómo arrancaste? ¿Quién te dio tu primera moto? ¿Cómo fue esa primera moto con 5 años? Sí, bueno, fue mis padres que me apoyaron desde chiquito. Si no, es muy difícil hacer este deporte. Bueno, creo que todos los deportes sin el apoyo de tus padres, cuando sos chico, se hace muy complicado. Me hizo una moto mi padre con un grupo de amigos cuando tenía 3 años. Andaba con rueditas de bicicletas. Tuve moto antes que bici. Y bueno, ahí empezó todo, que empieza como un hobby, ir a andar a la moto a algún parque, a alguna plaza. Y bueno, después sí se va haciendo más profesional. Y bueno, hoy en día ya lo estamos haciendo profesionalmente. Bien. Todos estos deportes tienen también sus esfuerzos económicos, ¿no? Y sobre todo deportes que pueden ser costosos como este. Contame, ¿qué presupuesto tenés? Si es un deporte caro, si es un deporte fácil de hacer el Uruguay. Y si hay apoyo también. Sí, es un deporte muy caro. Ponerle solo un fin de semana de entrenamiento. Cada juego de cubiertas vale 600 dólares y usás uno por día. Entonces, es más ir a la pista, entrenar, todo. Es muy costoso. Imaginate un fin de semana de carrera que empieza el jueves hasta el domingo. La cantidad de juegos de cubiertas que se usa. Trasladarse hacia el autódromo, estar ahí. Es muy caro. Y bueno, yo hoy en día tengo varios sponsors que me ayudan. Como Motul, LC2, Bike Up, 2MT. Que gracias a ello puedo estar corriendo. Y sí, es muy difícil conseguir apoyo acá en Uruguay. El motociclismo acá en Uruguay también tiene muy poca difusión. Entonces, se complica bastante. ¿Vos hoy podés vivir de este deporte o tenés que tener otro trabajo? Y estamos ahí casi al 100% dedicado al motociclismo. Pero bueno, siempre tenés que hacer algo aparte para poder vivir. Bien, bueno, felicitaciones por este triunfo. Pero decíamos que tenés proyectos a futuro. Tenemos Estados Unidos en la mira. Posibilidad de algún día llegar al Mundial. Contale a la gente cuáles son esos sueños. Sí, bueno, principalmente ahora el objetivo principal es volver a Estados Unidos. Que ya lo hicimos desde el 2020 al 2022. Donde tuvimos dos podios allá en Indianápolis, Virginia. Y bueno, ahora el año que viene queremos volver a estar ahí. Que es uno de los mejores campeonatos del mundo. Y bueno, a prepararse, a entrenar. Por si se da la oportunidad, que estamos muy cerquita. Para estar bien competitivos y dar un buen espectáculo allá. Y dejar la bandera de Uruguay lo más alto posible. Maxi, muchos éxitos y ojalá que vengan más apoyos. Que hay que apoyar a los deportes también. Más allá del fútbol y el básquetbol. Un placer recibirte. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a todos los que quieran conocer un poco más del motociclismo. Me pueden seguir en Instagram, MaxiGerardo41. Que ahí hay siempre video, foto de todo lo que voy haciendo en mi carrera deportiva. Para que se puedan vincular un poco más a lo que es el motociclismo en Uruguay. Gracias. Chicos, yo me despido por hoy. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto. Pará, Marí. ¿Qué te vas a despedir así? ¿No te vas a subir a la moto? No, 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 no. No, pero... Pero pará, pará. No, 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 veo que hay dos cascos. Veo que hay dos cascos. Una vueltita manzana. Veo que hay dos cascos. No, hay un casco. ¿Hay un casco solo? No, hay un casco solo. Bueno. Hay un casco solo. Vos ya escuchaste a Maxi. Lo caro que sale poner en marcha esta moto. Va pobre gastar esos pesos conmigo. Lo primero que voy a hacer es caerme. No, cómo te vas a caer. Arranqué el día defendiéndote, además. Me estás traicionando. ¿Viste? Lo vas con la duro que puedo... ¿Viste? Viste lo que remar todos los días. Está bien, May. Chicas, ahora las entiendo. Ahora las entiendo. Ah, me vas mal ahí. Ahora, qué fácil te diste vuelta también. Media Mariana te duró. Qué fácil te diste vuelta también. Beso grande. Muchas gracias, May. Beso grande. Chao, chao. Bueno, y quien triunfa también...